Muy buenas, número 1. Enhorabuena, querido. Enhorabuena por llegar a esa cifra, porque no es fácil, y enhorabuena por superarla. Estoy convencido que te quedan mucho más partidos todavía por jugar en la selección, que vas a llegar posiblemente a una cifra histórica y muy difícil de superar, y por eso felicidades. Y disfrútalo, disfrútalo, amigo, disfrútalo. Enhorabuena, que es un placer que me hayas superado. Es un placer ya para mí estar en esa lista, aunque ahora te vea por detrás. Gracias, que no des alegrías en la selección a todos los españoles. Un abrazo, amigo, y lo dicho, muchas felicidades. Hola, Sergio. Quisiera, a través de este pequeño vídeo, enviarte mi felicitación más cariñosa y afectiva por ese récord de partidos internacionales. Y también decirte que ha sido un honor poder trabajar contigo, y ha sido muy agradable, y ha sido uno de nuestros héroes que, durante estos últimos años, hemos tenido tanto protagonismo en el fútbol mundial. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas felicidades, Sergio. Ya sabes que me alegro muchísimo de este récord fantástico y que, bueno, que sean muchos más. Que sigas disfrutando y que te veamos disfrutar en la selección. Un abrazo muy fuerte, Máquina. Buenas, Sergio. Enhorabuena por convertirte en el jugador con más internacionalidades de la historia. Te deseo lo mejor y eres un ejemplo para muchos, y ojalá sean muchas más y podamos seguir disfrutando de tu fútbol. Un abrazo. Bueno, Sergio, nada, solo felicitarte por tus 168 partidos con la selección. La verdad es que muy orgulloso de ti, todo lo madridista también, y, bueno, felicitarte y decirte que, bueno, que vas a cumplir seguro mucho más partidos con la selección. Y muy orgulloso de tener Tanguy en el Real Madrid. Un abrazo fuerte, Sergio. Capi. Mi amigo, mi amigo, es un momento increíble para ti. I just wanted to send you a message because you've played 168 games for your country. You must be very proud. Your family must be very proud. It's an incredible moment, passing Ikea. So, congratulations. I'm in China at the moment and I just wanted to send you a message. So, estoy muy feliz por ti y tu familia. Felicitades, amigo. Un besito para ti. Y disfruta la noche. Mi español es increíble. Lots of love, my friend, and congratulations. Grande Sergio, amigo mío, no tengo más palabras para comentar tu carrera. Has logrado increíble successos y batte una legendas como Iker con 168 partidas en la nacional es realmente un histórico traguardo. Yo sé que detrás de esto hay gran sacrificio y gran deseo de luchar. Por eso te amo mucho. Un gran abrazo a tu amigo Pablo. Sergio, hombre, enhorabuena por más este récord y que puedas disfrutar muchísimo todavía jugando con la selección española. Un fuerte abrazo, Lingui. ¡Vamos!